y aquí está se puede decir el primer fin de semana verdadero de verano porque está repleta de gente la playa ahí está el distanciamiento social bueno hay periodos en los que se llena más la playa veremos de aquí al próximo mes cómo está yo como siempre conmigo rita protección 50 estoy haciendo mi caminata deportiva veloz y ya mismo cuando llego para allá para el cerro comienzo a subir y bajar escaleras pausa veloz para el vídeo ya subí un pocotón de escaleras aquí estoy en la parte más linda de mi recorrido en donde se ve todo el pueblo y la playa y la maravilla del mar mediterráneo ahora voy a seguir subiendo escaleras lista para darme mi chapuzón así me refresco un poco ya estuve 40 minutos sube y baja cerros subidas escaleras me doy un chapuzón me relajo media hora máximo creo que ni media hora siquiera y de ahí otra vez para mi casa sube y baja escaleras sube y baja cerros guarda esta es la colina de mi casa yo voy bajando pues no haciendo mi caminata deportiva esa es la calle principal donde pasan los carros y como esto es mejor que mire bien por donde piso voy mirando siempre por donde camino y entonces me encuentro con la fruta ya me he comido algunas de estas miro para arriba y ahí está el árbol está llenecito de fruta llenecito ayer sábado y hoy que es domingo salí para hacer mi caminata deportiva recién empiezo por eso no estoy sudada no estoy todavía cansada y aquí está el árbol de reina claudia riquísimas está llenecito el árbol normalmente voy siempre para la colina del lado de allá esta vez voy a ir después voy a subir esta colina de aquí que normalmente cuando salgo a hacer mi caminata deportiva nunca voy para allá así que cambiar un poquito ya que hice ayer mi caminata hoy la cambio un poquito miren qué lindo qué lindo clima qué lindo paisaje y la gorra se me va con el viento escaleras escaleras sube sube ahora si comienzo a sentir la agitación del corazón voy sube y sube escaleras con la linda vista sube 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 y baja aquí a veces me he tomado lindas fotos sube y sube sube escaleras aquí hay un lindísimo jardín público muy lindo más escaleras por allí más escaleras por acá están las escaleras finales de este paseito ya las voy a subir y les hago ver qué belleza de paisaje aquí casi nunca encuentro a nadie hay un par de personas por ahí miren lindos paisajes y ya me voy de nuevo bajando escaleras subiendo escaleras obviamente que voy mirando bien por donde pongo los pies lindo lindísimo mi pueblito hermoso mi monelia preciosa mi monelia amo vivir en este pueblito hay tantas escaleras en este recorrido que hasta escaleras que no te llevan a ningún lado pues no escaleras escaleras que alguna vez habrán sido realmente escaleras y voy bajando a trote como digo escaleras que no te llevan a ningún lado aquí voy bajando otras escaleras vamos a ver estas hace un año que estuve por aquí no te llevaban a ningún lado estas escaleras y así es a un bosque sin salida a un bosque sin salida pero me sirven las escaleras para subir y bajar al trote aquí estoy en la otra colina veamos aquí y donde está no la encuentro bueno esta es la colina donde estuve hace un ratito subiendo aquí 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 ya atravese todo el malecón y aquí estoy en la otra colina subiendo las escaleras ahora sí subadita me voy a quitar la ropa y aquí en este pedacito de playa me voy a dar mi chapuzón de cinco minutos siempre busco esquinitas en donde no hay gente acá no hay nadie la señora por ahí unos chiquillos que juegan a pelota así que este fue mi espacio para darme un chapuzón en cuestión de cinco minutos allá está repleto de gente aquí estoy aquí en mi bikini no agarro soleado nada ahorita y me vuelvo a vestir rapidito y a subir escaleras y colina y de regreso a mi casa que es la parte más cansada porque es todo en su vida ahí está la playa ya me vestí rapidito nuevamente y aquí están las escaleras más complicadas de todo mi paseíto a subir un ratito aquí en el último pedazo que es la subida de la colina el pedacito que les hablé al inicio que aquí hay un árbol donde hay tanta fruta la reina claudia entonces estoy usando mi gorra como funda para meter algo de reina claudia y llevarme esto fue todo lo que pude recoger porque están muy altas hehehe